Bienvenidos al mundo de los que no tenemos nada que grabar. Bueno, pues una vez más ya creo que está todo acerca del noveno aniversario. Creo que por ahí hay algo específico, pero la verdad no me interesa. Porque creo que hay ese evento donde con monedas sacas unas runas y pues de casualidad parece una legendaria. Pero créeme que esa cosa la verdad no me interesa. Así que empecemos de una cochina vez. Bueno, ya está bien. Antes de hacer lo que viste en el título del video, me refiero a esta cosa de acá. Porque por ahí habrá una persona que diga, Federico, con estas monedas qué cosa debo comprar. Bueno, una vez más tú acá debes buscar runas que necesites según tu nivel. Si eres early, obviamente vas a buscar runas como Swift, Despair o por supuesto, ¿por qué no? Fatal. Si eres de mid-game, a más vas a buscar cosas como Rage, Destroy, Shield, Will o por supuesto la runa puta, Bio. El tema es que independientemente de qué cosa aparezca por acá en cuestión de runas. Por ejemplo, acá tengo dos runas legendarias. Una de tipo Energy, slot 3 que es una basura en cuestión de los sub-stats. Y una de tipo Shield que es slot 6 pero plano como totilla. Obviamente pues no debes elegir nada que sea plano. Debes refreshear hasta que aparezca de preferencia, por supuesto, solamente runas legendarias. No está mal que elijas alguna runa de tipo Hero, pero de preferencia solamente runas legendarias. Idealmente deberías elegir slot par, pero como lo ves acá, mi slot par es una porquería. Porque no sé qué cosa tiene contuaz con los números pares, porque casi siempre es una maldita plana como tabuelita. Bueno, vamos a intentar un par de veces más. Por ejemplo, acá, si esto fuese una Will, puede ser. Acá es una de Speres, los 5, pero no tiene Speed. Y ya sabes que cualquier una que no tenga Speed, no vale la pena. O sea, no todas por supuesto, pero la gran mayoría es así. Por ejemplo, acá hay una de tipo Resistencia. Acá es una Determination. Sin defensa porcentual, ni siquiera sirve para un Trigger. Y acá, siendo fatal, no tienes Speed, no tienes Taza, tampoco tienes daño crítico. Bueno, sí, es lo único que importa. A ver, voy a buscar alguna que sirva al menos para darte el ejemplo. De hecho, es lo que tengo que hacer, porque al fin y al cabo... Al fin y al cabo, cuando termine de elegir, me va a quedar solamente para comprar energías. Puesto que es lo que más importa, maná jamás lo compres. El maná es lo primero que te da el juego. A ver, una vez más, hasta que salga alguna runa legendaria interesante o por lo menos decente. Acá, lamentablemente, no salen runas. Ok. Uh, mira, salieron varias. Esta fue precisión, Speed, pero lo demás asqueroso. Este de acá, Guard, Ataque no. Esta de acá fue una Shield, pero sin Speed. Acá, una Fatal, tampoco sin Speed. Con Tuaz, parece que está peleada con la Speed. Bueno, peleada, peleado, qué sé yo, no sé. Nunca sale la maldita Speed. Y cuando sale, tiene subestats asquerosos acá, ¿no? A ver acá. Ay, carajo, runa Rage, daño crítico. Pero no tiene Speed ni ataque. Todo lo demás es una basura. Pero como te dije, más o menos ahí ya te haces una idea. Porque, pues, es simplemente teoría de runas. Ahora sí, vayamos a lo principal. Porque seguramente esta parte de acá va a ser algo corto nada más como te gusta. Mira, tengo actualmente 20,892 cristales. Y, de hecho, también debo gastar cristales para hacer el evento de las monedas. Así que, como dice el título del video. Este video se acaba cuando encuentre una runa legendaria de tipo 6 estrellas. Específicamente si esa runa, por lo menos, es usable. Así que espero que al menos se encuentre una de esas runas antes de los 20,000 cristales. A ver, vamos a revisar acá con cuidado. Obviamente, si me aparece por acá también pergaminos, lo voy a agarrar. Coger esa palabra no me gusta. Pero, bueno, pues quizás se malinterprete. Acá está, pues, no voy a agarrar. Voy a sostener ese pergamino. Porque si digo otras palabras, quizás la malinterpretan. A ver, puro azul como el mar azul. Una que otra runa legendaria. Pero son 3 estrellas, 4 estrellas. Puros monstruitos. Que, pues, ¿quién en su sano juicio va a comprar? Son puros monstruos, una estrella. Ni que estuviera loco yo con tu asco, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Digo yo. ¿Quién sería el loquito o la loquita? Ay, no. No me di cuenta acá. El problema también ahora que lo pienso es que si encuentro alguna runa legendaria. Y esa runa legendaria, pues, no sé. Lo paso porque se me fue el dedo. Pero, ¿cómo podría saber si es útil? Porque no vi sus stats o sub-stats. Dependiendo que sea, pues, ¿no? Así que hay que tener paciencia. Porque, a ver, voy grabando 7 minutos ya. Con las pausas que hago. Bueno, esta cosa no importa nada más. Con las pausas que hago. Puede ser que, sí, tranquilamente llegue entre 8 a 10 minutos. Porque tampoco te quiero aburrir, ¿no? No me gusta ya hace tiempo hacer videos largos de tipo, no sé, 20, 30 minutos. Porque también me demora a la hora de hacer edición. Hasta ahora no aparece ni una sola runa legendaria. Y créeme que hace rato cuando estaba buscando pergaminos, sí me parecieron dos. Pero también por apresurado. Le di muy... Ay, casi acá, ¿no? Le di muy rápidamente al... Así, ¿no? Al click. Y no vi... Esto no. No vi si es que tenía un sub-stats o está principal. Porque no me acuerdo qué es lo serán. Pares e impares he encontrado. También una Swift. También una Bio. Y una Desper, si no me equivoco. Dos legendarias. Pero son cuatro estrellas. Acá, esto de acá me va a servir. Pero no. No es el propósito de este cochino video. Estoy intentando hacer las... Menores pausas posibles. Porque, bueno, pues hablar como un imbécil todo el rato. También hace que salives como un perro. Tú nada más inténtalo. Habla cualquier tontería en tu cuarto o en tu habitación. Vas a ver cómo tu boca se va a poner, pues... Tan mojadita como... Mejor no digo nada. Bueno. Así que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. No aparece nada. Maldita sea. Ya voy gastando como 200 cristales. Un poquito de agua para que se refresque la garganta. A ver. Cuatro estrellas. Hola, quien seas. A ver. Te voy a saludar porque sí. Nada más. Valentín Trinidad. Pues ahí estás. Si ven es cierto, lo hago con la mano izquierda. Pero bueno, pues la mano derecha está ocupada en algo durito como te gusta. Obviamente, pues el mouse. No seas imbécil. No seas enfermo. No seas un sátrapa. A ver. No aparece nada. No está. No existe. Así como el amor que no te tiene, pues, ella. No hay. Ah. Cinco estrellas lo más cercano. Ay. Casi, casi, casi le doy. ¿Ves? Ahí casi se me va la mano. Acá también. No, acá no. No, acá está también un pergamino. O bueno, esa cosa, piezas de tipo L&D. Qué milagro. O sea, voy acá a salir forrado con pergaminos de L&D. Ah, pensé que eran seis estrellas. Pero no. Me salieron casi tres veces seguidas. Creo, ¿no? Creo que sí. Pero de runas legendarias ni hablamos. O sea, ni en Faimón caen. Ni crafteando caen. Ni en la tienda de Gloria caen. Entonces, ¿dónde demonios? ¿Dónde demonios, señor Contual? Se supone que yo voy a encontrar runas decentes o buenas. Sí, ya sé. Bueno, está la cana. Ya estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Las únicas runas buenas que el juego puede darte. Al menos es una. Que es el jefe de la dimensión. O como le quieras llamar. El depredador. No sé. Y ese evento que creo que es una vez por año. Creo que es así. No creo que sea. O máximo serán dos veces al año. El evento del herrero legendario. Bueno, esos dos momentos en todo el año del juego. Son las únicas veces donde tú obtienes por lo menos runas decentes. Pero el resto del año ya está todo enteramente debido a tu suerte. No, sujeto a tu suerte. Uy, maldita sea. Puros pergaminos. Lo que sea. Estas tonterías de las... ¿Cómo se llaman esos pergaminos grabados? Si no me equivoco. Las ex piedras estafadoras. Es que ya así se quedó pues su nombre para siempre, ¿no? En inglés. Y en español. Y hasta en alemán. Lo que sea. Hasta en tailandés. Por fin. Ahora vamos a ver si esta runa será usable o no. O por último, como te dije, decente. A ver. 3, 2, 1. Speed. Ay, la puta madre. No. Pues obviamente esto no es usable. Porque si tenía speed, ahí sí se acababa el video. Pero al demonio encontramos recién una runa al menos legendaria en unos 400 cristales. Y así iba a ser pegaminos. En unos 400 cristales, ¿no? Qué asquerosidad. Bueno, pues. La primera. Se supone que la siguiente runa. La siguiente runa la voy a encontrar hasta cuando tenga ya mis 20 mil cristales. Tampoco quiero usar, ¿no? De hecho, si no aparece más, no quiero irme acá con solamente 10 cristales en mi cuenta. No, porque obviamente esto es solamente por los LOL. Los cristales se usan más que nada para farmear. Y no para otra cosa. Maldita sea. ¿Dónde están las runas? No aparece. No existe. Esa es de tipo 5 estrellas. Ay, maldita sea. Hace rato. Esto no es. Hace rato encontré como 4 runas legendarias. Casi seguidas. Pero. Ay, esa no. Pero una vez más, la mano fue más rápida que mi vista. Y así hizo, ¿no? Se me fue la manito. Y no. No vi si eran buenas o no. Pero ahí fue cuando se me ocurrió la idea de hacer esta payasada de video. Bueno, más pergaminos que se agradecen. Pero. No hay runas legendarias. 6 estrellas. Ni siquiera usables. Hay 4 estrellas. Pura runa azul. Pura runa plana. Bueno, no sé qué son planas. Pero. No tengo forma de saber qué son planas. Pero. Hasta acá huele, ¿no? 5 estrellas. Nada. Nada. De nada. Rian. Rian. Como dice Edipiaf. Oh. Ria de Rian. ¿Dónde demonios está esta porquería, eh? No está. No existe. No aparece. Ah. Ya se parece mi papá, ¿no? No está. No existe. Se marchó. Dónde maldita sea. Está. Alguna runa legendaria. Ya voy por los casi 20 mil cristales. Juego. No me quieres dejar acá. Sin cristales, eh. ¿Eso es lo que quieres? No. Yo creo que sí. En lugar de. Ese reto que puse al inicio. Mejor que sea solamente en el límite. De 20 mil cristales. Porque al menos una encontramos, ¿no? Pero. No me parece que este chico sea muy listo. No. ¿Cómo puedo volver atrás? No. No. Ahora capaz justo, justo esa runa. Sí era usable. ¿Ves? Así me he pasado varias veces. No sé si a ti te he pasado. Pero. Ay. A pesar de que lo estoy haciendo despacio. Como también te gusta. Ay. Acá hay un montón de legendarias. Pero ni una usable. Me ha pasado así. Y no sé si te ha pasado a ti. Lo mismo, ¿no? A pesar de que estás haciendo así despacito. Pero bueno. No sé. Como estoy acá haciendo dos cosas a la vez. Pensando. Bueno. Tres en todo caso. Pensando. Eh. Qué decir. Hablando. Y también concentrado acá en estos. No sé pues. ¿Cómo se puede decir? Eh. Rerolls. Refills. De estas tonterías. De la tienda de magia. Es un poco difícil concentrarse. Cuando haces varias cosas. A la vez, ¿no? De forma simultánea. Pero ahí. Había otra runa legendaria. Solamente. Eh. Dios sabrá. Qué cosa habrá en esa runa. Qué había en esa runa, ¿no? Capaz tenía. Mi posible runa de 30 de speed, ¿no? ¿Qué va a hacer esta cosa? Este juego no sabe darme 30 de speed. Eh. Al menos me da 25 más 5. Pero dame 30 de speed. Sin la necesidad de meterle pues un grind en chan, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo será el día que tenga mi primera runa con más 35 de speed? ¿Cuándo? Tal vez para los 10 años. De hecho, yo creo que sí. Ya me detengo a los 20.000 cristales. Y creo que va a ser así exactamente. No sé. A ver. No. Creo que ya no. Sí, sí. Creo que habría ganado pues un cristal. Qué sé yo. Pero tendría que estar con un múltiplo de 3. Ni siquiera me acuerdo cuál era la ley para que un número sea divisible entre 3. Creo que la suma de sus últimos dos dígitos debe ser un múltiplo de 3, ¿no? Algo así creo que era. No sé. Matemáticas ya no las recuerdo desde que estaba pues pequeñito, ¿no? 15 años, 18 años, qué sé yo. Ahorita ya casi con 34 años. No recuerdo. Ya han pasado 84 años. Ya se va a acabar. Encontramos solo. Solo, ¿no? Bueno, estamos gastando acá casi 800 cristales. Y de hecho me faltan solamente 200 nomás. Al carajo. Yo lo dejo acá. Y es así como el Federico no encontró un carajo. Bueno, pues sí. Lamentablemente eso sería todo. Porque la verdad no tengo pensado gastarme más. O sea, mi límite siempre van a ser 20.000 cristales. Yo tenía la esperanza de que este video terminara pues rápidamente. Pero la verdad no fue así. A ver, solamente porque sí vamos a ver en qué diablos quedé. Seguramente me pegaron o no me pegaron. Así pues, como lo dije hace rato, C3. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame al Federico que no encontró una runa buena ni aquí por allá. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.